Hola, somos un grupo de investigadores de diferentes partes del mundo y queremos contarte por qué y cómo puedes abrir la puerta de tu casa a la economía circular. La economía circular es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad. Podemos ir de un modelo lineal tradicional de comprar, tirar, comprar, a un modelo más circular donde podemos mantener más tiempo el valor de las mercancías y de los productos que compramos. Hay cinco áreas clave de la vida cotidiana donde podemos marcar una diferencia. Es el móvil que utilizas, son los plásticos de un solo uso que utilizas cuando vas a una tienda, son incluso la ropa que llevas. Todo eso se puede marcar una diferencia. Son muchas las cosas que podemos hacer desde nuestra casa. Puedes intentar invertir dentro de tus posibilidades en productos de moda sostenible, puedes donar las prendas que no uses, puedes intentar utilizar menos plásticos de un solo uso, como por ejemplo comprar una botella de agua que no necesite ser tirada a la basura cada vez que la utilizas, puedes evitar el consumo masivo o impulsivo e incluso intentar reciclar más lo que no uses. Incluso la manera en la que tenemos de cocinar, de manera que intentemos reducir los residuos que generamos, puede ser también una solución hacia la economía circular. Al final, todos podemos hacer algo, pero la clave es estar curioso, informarte. La economía circular es un nuevo paradigma y todos podemos hacer algo. Tras la breve presentación de nuestro compañero sobre la economía circular, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene. Por eso hemos realizado un índice de circularidad económica que nos permite medir la situación en la que se encuentran los países de la Unión Europea y su transición hacia un modelo económico. Para los años 2014, año previo a la publicación del plan de seguimiento para la economía circular en la Comisión Europea y 2018, que es el último año del que se disponen datos. Para realizar este indicador hemos utilizado en el análisis de componentes principales y hemos escogido cuatro subindicadores del marco de seguimiento, que es la tasa de reciclaje de residuos municipales, la tasa de reciclaje de todo tipo de envases, de residuos biológicos y la tasa de uso de materia circular. Y hemos obtenido una dimensión a la que hemos denominado circularidad económica. ¿Y a qué conclusión hemos llegado? Pues que estamos lejos de las metas, que hay mucha diferencia entre los países miembros y que hay ciertos factores que parecen favorecer la economía circular, que son el índice de desarrollo humano, la antigüedad en la Unión Europea de los países, así como el PIB per cápita. Aquí pueden ustedes observar un par de gráficas. En la primera tenemos todos los países de la Unión Europea en los años de estudio, tanto 2014 como 2018, ordenados en función de la normalización mediante ranking propuesta por Nardos. Y además tenemos su desempeño tanto para 2018 en verde como para 2014 en rojo. Hemos agrupado a los países de la Unión Europea en cuatro cuartiles, en función de su desempeño, porque cada uno tiene asociado un índice en el que el cero y el peor desempeño, pertenecen a este cuartil los países en rojo, que son los que lo encabezan Malta, Rumanía y Chipre, y en uno los de mejor desempeño. Los más cercanos al uno, que sería la excelencia, son Países Bajos, Bélgica y Austria. Y también pueden ustedes observar el mapa donde se asocia el color verde a los países de la Unión Europea con mejor desempeño y el rojo a los países de la Unión Europea con peor desempeño. Y nos damos cuenta que generalmente en las regiones continentales y sobre todo atlánticas, encontramos los países con mejor desempeño. El ecodiseño y la nueva vida de productos y materiales son pilares fundamentales de la economía circular. El ecodiseño implica incorporar elementos con una menor huella ambiental, mayor funcionalidad y mayor valor. La nueva vida de productos, por su parte, implica una adaptación de los procesos productivos de manera tal que permitan o faciliten la restauración y regeneración de los ecosistemas ocupados por el hombre. En este contexto, para presentar nuestro proyecto de economía circular es necesario primero hacer una breve introducción al problema de las invasiones biológicas. Las especies exóticas invasoras son animales, plantas, hongos y microorganismos que, desplazados voluntaria o involuntariamente fuera de su ámbito de distribución natural, logran establecerse, avanzar e invadir el nuevo ambiente. Además de ser la segunda causa de pérdida de biodiversidad y extinción de especies a nivel mundial, luego de la fragmentación de los ecosistemas, las especies exóticas invasoras generan pérdidas multimillonarias alrededor del mundo derivadas de su impacto sobre los sistemas productivos, sobre las actividades económicas y sobre la salud humana. En el marco de este proyecto de economía circular, nuestro interés se centra en una raga exótica que está teniendo un impacto muy profundo en las costas españolas del mar Mediterráneo. Ruglopteryx okamurae, también conocida como alga asiática, es una especie originaria del Pacífico noroccidental, muy frecuente en las costas de China, Japón y Corea. En Europa fue identificada por primera vez en la costa francesa, donde probablemente arribó junto con algún cargamento de ostras. En las costas del Estrecho de Gibraltar fue identificada de manera tardía en el año 2015, probablemente por su gran parecido con otras algas nativas de la zona. En el año 2016, las grandes arribazones de algas que se registraron en Ceuta y Tarifa dieron una prueba de que el proceso de invasión se encontraba muy avanzado y que, por ende, intentar erradicar la especie ya resultaba una tarea imposible. ¿Cómo es que la alga asiática arribó a nuestras costas y logró en tan poco tiempo una invasión tan exitosa? Respecto de lo primero, y si bien no vamos a saber nunca ciencia cierta cómo se inició el proceso de invasión, sí sabemos que existen tres vías principales de introducción de especies exóticas por vía marítima. La primera de ellas es en forma conjunta con otras especies que se comercializan, como es el caso de la ostra en la costa francesa. Sin embargo, es muy poco probable que la invasión en Gibraltar de la alga asiática esté relacionada con esa primera invasión. La segunda vía de introducción de especies exóticas por vía marítima es el agua del astre de los buques comerciales y de carga. En cada metro cúbico de agua del astre se estima que se transportan unos 50.000 especímenes y 10 millones de células vivas desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. Y la tercera vía de introducción son las incrustaciones biológicas, también conocidas como biofooling marino. Estas dos últimas modalidades de traslado de especies exóticas han generado una gran preocupación en los últimos años en la industria marítima internacional. En una iniciativa financiada por la Unión Europea, se estimó en el año 2012 que anualmente la industria marítima internacional destina por lo menos unos 6.000 millones de dólares anuales para la remoción de incrustaciones biológicas y para la prevención de la adherencia en las instalaciones portuarias y en los buques comerciales. La Organización Marítima Internacional, por su parte, celebró en el año 2004 un convenio para la gestión del agua del astre que tiene 69 contratantes a nivel mundial y concentra 75% de la carga o del tonelaje transportado. Sin embargo, su implementación es muy costosa y hasta el momento no ha logrado detener los procesos de invasiones biológicas relacionados con el tráfico marítimo. Dado esto, nuestro interés por trabajar con la rubulopteryx o camurae está directamente relacionado con la severidad de sus impactos. Respecto a los impactos ecológicos y dado que el alga se desarrolla sobre sustratos duros, una vez establecida, crece sobre la vegetación nativa a la que es capaz de eliminar en un término menor a 24 horas debido no solo a su alta toxicidad sino también a que les quita la luz y les impide continuar con vida. Lo mismo sucede con los corales y con el resto de la biota submarina que se ve rápidamente reemplazada por el alga asiática. En términos económicos es posible identificar al menos tres impactos que pueden atribuirse de manera directa a la invasión de alga asiática en las zonas afectadas. El primero es el impacto sobre el turismo. Las grandes arribazones de algas generan una masa que cubre la costa de una sustancia musilaginosa con fuertes olores lo que afecta estética y funcionalmente las áreas de playa destinadas a las actividades recreativas. El segundo impacto económico es relacionado con el incremento de los costos asociados a la limpieza tras las arribazones de algas que por lo general corren por cuenta del erario público. Y el tercer impacto y tal vez el más preocupante y el más permanente es el impacto de la alga asiática sobre la pesca. Cuando se calan las artes de pesca se levantan toneladas de algas que implican la pérdida de redes, palangres y anzuelos. Además la cobertura es tan densa del alga en las zonas afectadas que los cardúmes se han desplazado mar adentro y no solo se desplazan por la densidad sino porque el alga es muy poco apetecible por su amargor y hay muy pocas especies de las que allí se pescan que puedan alimentarse de ella. Lo más preocupante del impacto sobre la pesca es que por más que se programen y se propongan ayudas económicas para las familias o las embarcaciones afectadas, esto parece no tener solución de continuidad y es muy probable que el daño sobre la pesca artesanal en el área sea irreversible. Hola mi nombre es Sandra Liliana Mogollón, soy doctoranda del programa en ciencias económicas empresariales y sociales de la Universidad de Sevilla. Soy aquí con mis tutoras, la profesora Rocío Íñegues, la profesora María Ángeles Caraballo y la profesora Eva Huitrago. Estamos aquí porque queremos solucionar un problema que tiene todo el litoral andaluz, es con esta alga que se llama rogulupterizucamura, está trayendo problemas económicos graves en el litoral para los pescadores y para también para el turismo y lo que queremos es darle una solución dentro del marco de la economía circular utilizando esto como material para material de construcción, haciendo adobes y haciendo ladrillos resistentes que sean competitivos en el mercado. Hola a todos y todos, mi nombre es Sandra Liliana Mogollón, soy doctoranda en ciencias económicas de la Universidad de Sevilla y estoy aquí con mi tutora, la profesora doctora María Ángeles y vamos a explicar lo que es hacer economía circular mediante la creación de material sostenible con el problema de esta alga que se llama rogulupterizucamurae. Entonces dentro de nuestra investigación lo primero que hacemos es traer el alga y tras un previo lavado con unos serios de ingredientes para poder quitar su olor, la dejamos tres días. Mi profesora va a explicar qué es lo que hago. La voy a ayudar en todo el proceso. Luego aplicamos bicarbonato, que es el de la bolsita, echamos más o menos un cuarto de la bolsa y esto es para potenciar el líquido secreto que le he hecho para poder... ¿Le dejo el líquido? ¿Para el líquido? Sí. Dime cuánto. Todo. Son 250 mililitros de líquido. Entonces aquí lo que logramos es primero quitarle el color opaco a la rogulupterizucamurae y también logramos quitarle el olor. Entonces este preparado lo dejamos tres días o cuatro y más o menos lo vamos moviendo cada seis horas. Bueno, ya cuando está ahí, lo sacamos. ¿Se escurre bien? Lo escurrimos muy bien. Le quitamos el... el exceso de agua que tiene. Y lo dejamos al sol durante unos diez días. Pues venga, lo vamos sacando. Lo dejamos ahí. Después de cuatro días, a diez días, dependiendo del sol de Sevilla, logramos tener nuestra rogulupterizucamurae seca. ¿Qué logramos con este proceso? Quitarle el mal olor que tiene la rogulupterizucamurae. Y luego, a las propiedades de esta macroalga. A continuación, vamos a llenar con escayola o también lo estamos haciendo con barro. Vamos a hacer nuestra mezcla. ¿Echamos la rogulupterizucamurae? ¿Echamos la rogulupterizucamurae? Todavía no. Sí, un poquito. Vamos echándole más... Ahí, profe. ¿Cuál es el mejor de hoy? No, porque me toca saber. Hacemos nuestra mezcla. Más escayola. Echamos la rogulupterizucamurae. Yola. Ahí. ¿Ya? Sí. Luego... Cogemos el molde. Pensé que tenía el molde. Sí, ahí es, el tupper. Sí. Cogemos el molde. Sí, un poquito. Solamente un poquito. Ahí. ¿Ya? Sí. Perfecto. Ahora vamos a... a introducir la rogulupteriz. Lo ideal es que sea el 60% de alga con respecto al material. Más agua y más... 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 el aire que tiene más profe más más ahí vamos a dejarlo ahí luego, profe, lo echamos ahí ¿lo he hecho? sí ¿lo he hecho todo? sí vale aquí dejamos nuestro material secarlo durante dos y tres días y es importante me voy a limpiar esto aquí es importante sacarle todo el aire porque dentro de los materiales de construcción no puede quedar burbujas para que no haya fragmentación luego que esto ya fragüe encontramos ya ya sacamos los ladrillos que están ahí podemos encontrar aquí el material este que se hizo con con arcilla y bueno y ya terminamos forever green vamos a ver bien